Hola Liliana, buenas noches. Tú lo decías, una ciudad de apenas 100.000 habitantes. Fue un momento muy emotivo ese de la vigilia, como decías, encabezada por el presidente alemán, que envió un mensaje de solidaridad a todos los alemanes. Dijo, es la solidaridad la única respuesta al odio. Había mucha emoción esta noche aquí en Hannau. Mucha gente que lloró, se pusieron ofrendas florales, al menos en ese bar de chicha o pipa de agua en el centro de la ciudad, donde murieron algunas de las víctimas y conversamos con algunos de los turcos y kurdos, que son las personas alemanes de origen kurdo-turco, que son las principales víctimas de estos ataques. Ellos decían que normalmente el Estado alemán suele minimizar los ataques de extrema derecha, no como terroristas, como sí ocurre en el caso de ataques islamistas, pero que esta vez consideraban ellos que efectivamente la persona autora de estos ataques era una persona que tenía problemas mentales, sobre todo cuando habían consultado el sitio web, el blog que él tenía, consideraron que efectivamente era una persona que tenía sus facultades mentales perturbadas. Lo otro que decían ellos es que esta ciudad es una ciudad muy tranquila, que nunca se imaginaron que algo así podía pasar, que las comunidades aquí conviven en plena paz. Sí podían imaginárselo de la ciudad de Frankfurt, que no está muy lejos de aquí, a 20 kilómetros, pero no en esta pequeña ciudad de 100.000 habitantes. Lo cierto es que se critica mucho siempre al gobierno alemán de tener el ojo derecho un poco ciego, es decir, un poco ignorar el tema del antisemitismo y del racismo, que realmente es un problema que está en aumento aquí en Alemania, Liliana.